Bienvenidos pequeños a un nuevo video ¿Ya desayunaron? ¿Ya comieron? ¿Cómo están? ¿Se le han pasado bien durante la semana? ¿Cómo les ha ido con los exámenes? ¿Con la escuela? Algunos regresaron apenas hace algunos meses creo Y espero que todos se encuentren re bien y re cómodos Porque yo sé que esta película la han estado esperando demasiado Y esperaban y hay muchas ansias, hay muchas expectativas Y ya por fin este fin de semana podrán disfrutarla Algunos a partir del jueves 3, si no me equivoco ya hay premieres del Joker Pero todavía están dudosos y más que nada por aquella controversia entre los tiempos de la película Ya tuve tiempo de verla y ahora sí les puedo platicar un poco Sobre qué es lo que va a pasar con esta cinta Que realmente vale mucho la pena que vayan al cine a verla Así es que comencemos con este video pequeños No sé si lo que estaba pasando o lo que pasa es una mal campaña Por parte de los Marvelitas, la gente fanática de Marvel Que le echa mucho a DC y más que nada los fanáticos del universo cinematográfico de ambas franquicias ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto y seamos honestos Las películas de DC que han salido en pantalla grande no han funcionado en su totalidad Después de las cintas de Christian Bale Yo creo que Batman fue o tanto DC dentro de Warner fue decayendo No estoy hablando de las animaciones porque la mayoría de las animaciones de las películas animadas sobre DC Son realmente muy buenas Pero lo que vino siendo Suiza de Squad, Batman v Superman, Liga de la Justicia, etc, etc, etc Fueron películas que no cumplieron su propósito No generaron el dinero que la compañía esperaba El que tú digas, y lo debo de insistir tanto una como mil veces Ya lo he dicho mucho, 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 mucho en los diferentes videos El que tú digas que la película te gustó y te encantó cualquiera de las de Warner de DC El que a ti te haya gustado no significa que Warner diga Ah, mira, a Pedrito le gustó Eso quiere decir que ya es todo un pinche éxito la película No, compadre Si la película no obtiene las ganancias estimadas Que vienen siendo por lo regular duplicar el precio El costo de lo que gastaron dentro de las películas Pues obviamente lo consideran un fracaso Si no llegan a duplicar Si llegan a sacar tantita lana Pues es como un colchoncito nada más para ellos Pero no sigue siendo buena ¿Qué pasa con el Joker? Pues el Joker tuvo muy mala fama Ha tenido muy buenas críticas por todos lados Ha ganado premios Se ha presentado en festivales Le han dado mucha adulación a la película Pero esto no quiere decir que al final de cuentas El último usuario O sea, quienes van a consumir el boleto Y van a ir al cine La vayan a considerar buena Y déjenme decirles que si en efecto Que bueno que le pusieron el B-15 Y aún así pienso que el B-15 Aún es mucho rango de edad Para personas para que vayan a verla Porque la narrativa dentro de la película del Joker Es una narrativa a la cual no están acostumbrados Los seguidores de DC Lo primero que tienes que hacer Al momento de pensar Voy a ir a ver el Joker Es Me tengo que quitar de la cabeza La historia que conozco de Batman y del Joker No tiene nada que ver con Killing Joke No tiene nada que ver con ninguna de las historias del Joker No tiene nada que ver con las historias que conocemos de Batman Tiene ciertos elementos Obviamente Que te hacen recordar Que está dentro del universo de DC Y obviamente dentro del universo de Batman Sin embargo No No precisa estar obligada A ser parte de alguna película consecutiva Otra cosa que queda muy claro Y que tengo que aclarar demasiado Es Este es un One Hit Wonder Como una única canción Que va a ser un hit Este Joker va a ser una única película del Joker No va a haber secuelas No va a haber segundas partes Ni terceras partes Ni va a aparecer en ninguna otra película de Batman ¿Por qué? Porque este Joker está pensado individual Dentro de un universo paralelo A lo que conocemos a DC Esto quiere decir que ninguno de las películas que se han creado Ni las de Kristen Bale Ni la Liga de la Justicia Ni Batman v Superman Están fusionadas o están adheridas a este personaje del Joker Tampoco vas a ver a Harley Quinn Tampoco vas a ver a muchos personajes Sin embargo les digo Si hay referencias al universo El director Este El director Todd Phillips Si agarró y si leyó algunos cómics Para basarse en algunas características del personaje Hay homenajes interesantes Como por decir Hay un homenaje A la serie de los 80 De los 70 80 creo De Batman En donde Vemos a un personaje que baja Por un tubito Que es el típico tubito de Batman Voy a tratar de no dar spoilers Pero para explicar un poquito Se me van a soltar alguno Uno que otro Así es que cuidadito Entonces viene esta referencia Viene la referencia obviamente Del papá de Bruce Wayne Viene también la referencia Del mayordomo De Alfred Viene también la referencia Del pingüino Por ahí había una Y había otras referencias más Dentro de la película ¿Qué pasa con este Joker también? Este Joker está muy bien interpretado Por Joaquin Phoenix Que espero que esté nominado al Oscar Por esta interpretación Y que sea uno de los ganadores Se lo merece ya Ya ha participado mucho Ya la ha intentado Con demasiadas películas En las que sus actuaciones Son realmente extraordinarias Pero no se ha podido ganar este Oscar Porque siempre hay alguien más Que le termina ganando Pero la psicología Que le dieron a este Joker A este Joker sociópata Porque es la única manera De describir al Joker Tanto en los cómics Como en películas Es un personaje sociópata Que odia a la sociedad Que tiene demasiados traumas Y aquí lo que vemos Es ese origen de este personaje De esta película En donde vemos Que tiene algunos traumas En donde vemos Que tiene un Un síndrome Que yo al principio Lo llamé como Síndrome de Tourette Porque el síndrome de Tourette Tiene varias variantes Por decir Hay un síndrome de Tourette En donde son espasmos Los que se avientan Hay otro síndrome de Tourette En donde dicen groserías Hay otro síndrome de Tourette Hay otro síndrome de Tourette En donde gritas Y el problema O la patología Que tiene en esta ocasión El personaje del Joker Es la patología De reírse Y cuando él se siente amenazado Cuando él se siente nervioso Cuando él tiene algún problema Para hablar Se ríe Se ríe carcajadas No se puede controlar Al momento De este temor Que está sintiendo Y entonces Esto es parte Interesante De la historia Del Joker Porque a ti te das Un poquito de cuentas De la risa La risa en algún momento Logra ser castrante Pero no castrante Ni molesta En el aspecto De que no la soporto En la película Sino Si fuera un personaje Real De la vida real Te sentirías intimidado Por estas carcajadas Por estas risas Que van desde Un Hasta un Un poquito más agudo Y eso es lo que le caracterizó Y esa es la personalidad Que Joaquin Phoenix Le otorgó Al personaje Del Joker Por eso mismo Es buenísima Ahora La siguiente duda Que tienen todos los demás Es Si se cortó Si hubo censura Dentro de la película Si realmente Nos mintieron O no nos mintieron Recordarán Esa 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 polémica Que hubo En donde En México Precisamente Se puso un cartel En donde Decía que la película Duraba 140 minutos No me acuerdo Cuántos minutos Que equivaldrían Más o menos Como a una hora y media Una hora 40 minutos Más o menos Y la película En su origen O en las muestras Que se dieron Los diferentes Festivales Tenía una duración De dos horas Dos minutos Y entonces Y entonces la gente Empezó a gritar Y entonces la gente Empezó a preocuparse Mi película Va a estar cortada No me van a mostrar Lo esencial Etcétera Pero déjenme decirles Pequeños Que Si hubo recorte Si Si hubo recorte De algunas escenas De algunas escenas Sin afectar A la película Las escenas Que fueron recortadas No tenían Mucho hincapié Dentro de la historia Del Joker O sea que Al momento De ser eliminadas Y haberles agregado Algunas historias Solamente para rellenar Los tiempos Que se habían pensado Para que la gente No se preocupara No afecta En nada Esta vez No afecta En nada A la historia Del Joker Simplemente Lo que se omitió Son escenas A detalles De la extrema Violencia Esto está perfecto Digo Quizás en un En un director Scott En una versión Extendida Veamos la escena También se omitieron Varias Varias otras cosas En las que Podíamos ver Como Como influía En la vida Del Joker Este Por decir Una relación Que por ahí Tienen con un personaje Se arreglaron Situaciones También Se arreglaron Algunas peleas Se arreglaron Cosas Que realmente No tenían Mucha injerencia O sea No 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 aportaban Demasiado a la trama Solamente Te hacían verla Por morbo Eso es lo Que pasa Con estos recortes Y con estos Aditamentos Que le pusieron A la película La película Resulta Muy buena En narrativa Muy buena En fotografía Muy buena En efectos De sonido La película Realmente Yo creo Que va a estar Nominada No nada más Como mejor actor Sino En algunas otras Categorías Dentro de Dentro de los Oscar Que más Que más podemos contar Al respecto De esto Si no entiendes Todavía El ritmo Que vas a tener Con esta película Porque si tú Estás pensando Que vas a llegar Y vas a ver Acción Golpes Explosiones El Joker El Joker Desmadrando La ciudad El Joker Haciendo esto No lo vas a ver Es una narrativa Lenta Les recomiendo Ver Taxi Driver Les recomiendo Ver también Bueno la de Taxi Este Les recomiendo Ver Otra que se llama The Voices Las Voces Con Ryan Reynolds La de Taxi Driver Es con Robert De Niro Y dicen por ahí Que tiene un poco De la película Del comediante O The Comedian Que salió En el 2016 Esta película Pero no le doy Tanta referencia Solamente Que el personaje De Robert De Niro Que interpreta Dentro de la película Del Joker Podría ser Una continuación Del personaje De The Comedian Dentro de la película Del 2016 De Robert De Niro Esa es la única Referencia Que hay al respecto Yo la veo Más apegada Muy al estilo Martin Scorsese Con esos tiempos Esas cámaras amplias Esos No enfoques A detalle Al que estamos Acostumbrados En donde ven Un elemento Y el elemento Lo estamos viendo Muy marcado En esta ocasión Son planos generales Los que nos van a manejar Por lo regular Hay otra Referencia También al universo De los cómics Que viene siendo ¿Se acuerdan Que el Joker Tiene también Un ayudante Que se me olvida El nombre Del ayudante Que es un enanito Bueno Aquí hay una referencia También a ese personaje Que más Que más Pues simplemente eso Pequeño O sea La película Vale la pena Que la vean En el cine Vale la pena Que la analicen Pero Les repito Si tú Estás esperanzado O estás pensando En ver al Joker Que conoces No vayas a verla mejor Evítate problemas Evítate Penas ajenas Porque por decir Donde estábamos nosotros Sentados Atrás Una persona Le estaba comentando Sobre Batman A la persona Con la que venía Acompañado Y le estaba diciendo Una serie de incoherencias Que no tenían Nada que ver Con la película Y decías Yo No O sea Estás mal Compadre No llegaste Al mismo Al mismo Este A la misma Función que yo Porque estás En otro En otro viaje Muy extraño Entonces pequeño Solamente les haría Esa recomendación Vean las películas Que les digo The Comedian Vean The Voices Y vean También Taxi Driver Para que vean Esta narrativa lenta En donde te van Explicando Todo el proceso En el que El Joker De ser Bueno De ser una persona Con traumas Que empieza a ver Que la sociedad Realmente es un asco Y empieza A convertir Esa Esa patología Que tenía En un En un modo De ayudar A la gente Por así decirlo O de ver De ver De qué manera Funciona Correcto Dentro de la sociedad Y donde Él empieza A ver Que la violencia Es precisamente El resultado O es la respuesta A todo Un mal gobierno A todo Un Este A todo Un mal gobierno Una mala Civilización O sociedad Es lo que Empieza a ver El Joker Y empieza A sentirlo Más apegado Es por eso Que tiene Tanto miedo Estados Unidos Y es por eso Que tiene Tanto miedo El ejército El ejército De Estados Unidos Porque como sociedad Estamos Aún nada De explotar Hemos visto Que hay violencia Con la igualdad De género Hemos visto Que hay violencia Con las marchas Feministas Hay violencia Con lo del aborto Hay violencias Por todos lados Que la sociedad Solamente está Estirando Un chispazo Un pequeño chispazo Para levantarse En contra del gobierno Y el gobierno Está teniendo miedo De la gente Y es por eso Que esta película Tan cruda Tan realista Y que te afronta Esos problemas Y ese bullying De alguna manera De la sociedad Hacia las personas O hacia un tipo De personas Es tan Es tan Criticada Y es tan 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 asustadiza Para la gente De Estados Unidos Y más Sabiendo que Esos cabrones Están Bien Pinches locos Hemos visto Las diferentes Casos de violencia Que han hecho En escuelas O atentados Entonces pequeños Vayan con esta idea Es simplemente Una película Con una crítica A la sociedad Con un personaje Que va en decadencia De principio a fin Donde la evolución Del personaje Es 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 muy Es muy acertada Porque muchos Tienen estos problemas Digo Debieron haber puesto También Algún mensaje De advertencia Si alguien Padece De estas Patologías O tiene alguna Esquizofrenia O tiene algún Problema De este tipo Debieron haber puesto Algún mensaje También para ver En donde se podían Comunicar Hubiera sido interesante En lugar de estar Gritando a los cuatro Vientos Que tienen miedo De que la gente Se vaya disfrazada Como el Joker Que vaya al cine Y que haga algún Atentado Etcétera Porque solamente Le estás poniendo Ideas en la mente A la gente loca Que va a ir al cine A ver esas películas Veanla pequeños Disfrútenla Vale la pena Yo le daría Una calificación Hay muchos que me preguntan Calificación sobre películas No me gusta darles Pero si me pides Una calificación Para el Joker Yo les pondría Un 8.5 Un 9 Alcanzado Un 9 No un 10 No un excelente Pero es una película Que vale Mucho Mucho La pena Nos vemos en otro video Pequeños No se los olvide Compartir Darle like Dejarme sus comentarios Espero no haber Spoileado Creo que no spoileé Nada Al respecto Hay mucha improvisación Por parte de Joaquin Phoenix Dentro de la película Hay muchas incongruencias Hay una escena Chequen muy bien Esa escena Cuando vayan a verla O si ya la vieron En donde Él recibe una llamada De teléfono Por parte Del show En el que se presenta Robert De Niro Y lo invitan a participar Y de repente No trae un cigarro Porque se levanta De la cama Y contesta el teléfono Entonces se levanta Sin cigarro Y de repente Está fumando Entonces no sabes Tú en qué momento Esas son las partes En las que te das cuenta De que fue cortada O que algo fue eliminado En fin Suscríbanse al canal Compartan el video Déjenme sus comentarios Y síganme en Instagram Vean el Joker El Guasón En México O el Bromas En España No es cierto No le pusieron el Bromas Nos vemos pequeños Adiós